Los pequeños se despiden del que ha sido su segundo hogar durante estas vacaciones. Los campamentos urbanos han supuesto parte indispensable en su verano. Sin embargo, ahora comienza una nueva etapa con el curso escolar y cada campamento hace su despedida de un modo especial. Estos lo hacen cocinando. Durante todo el verano ellos han estado cultivando, han estado participando en todas las actividades y hoy ya para terminar con todo y culminar, pues hacen ellos la merienda con todos los productos de nuestro huerto y aquí están disfrutando, preparándolos. Involucrar a los niños en la elaboración de los alimentos cumple con varios objetivos importantes de señalar. Lo primero porque es muy divertido y a ellos les encanta. Lo segundo porque siempre que ellos lo hacen pues les apetece más probarlo, las verduras que a veces no les gustan mucho y porque a los padres también les gusta ver todos los que hacen sus hijos. Observando la maña que se dan algunos, solo podemos comprobar que lo pasan en grande. Elaborar el menú de una fiesta de despedida es una tarea complicada, pero ellos nos cuentan en qué consiste. A mí me gusta mucho cocinar y estamos haciendo unos rollitos de paté y con lechuga de nuestro huerto. Primero tengo que coger un trozo de pan bimbo y con el rodillo aplastarle. Y luego le tengo que untar con paté y si quiero le puedo poner un poco de lechuga. Y luego lo enrollamos y luego lo enrollamos y lo comen nuestros padres en la despedida que le hacemos hoy a las ocho. Cocinar les ha ocupado toda una jornada, pero lograr la materia prima, como en este caso es la lechuga, ha llevado más trabajo. Pues en plantar la lechuga, que las plantamos en julio, después se riegan, salen las lechugas y preparamos esto. Una despedida que no solo les deja con un estupendo recuerdo, también con un buen sabor de boca.